Te invito a adquirir este nuevo tutorial en donde revisaremos las posibilidades que ofrece el uso de las escartibanas a la encuadernación en su aspecto estructural y estético. Complementaremos también con una hermosa técnica decorativa en portada, el iris folding. Soy Maru Mendoza, diseñadora gráfica y encuadernadora y te espero en el desarrollo de este proyecto.